Hoy conmemoramos la memoria de las víctimas del holocausto, una de las atrocidades más grandes de la que se tenga memoria contra el pueblo judío y contra la humanidad toda. Una atrocidad con sobrevivientes que están hoy entre nosotros, que tras soportar la segregación, la discriminación e inclusive el horror de los campos de concentración, vinieron a la Argentina buscando rehacer su vida lejos de la persecución y el dolor. El holocausto y los nazis no son algo del pasado. Los hechos de violencia aberrante ocurridos en Israel el último 7 de octubre son atroces e impersonables. Desde el holocausto que no ocurría el asesinato coordinado de tantos judíos en masa en un mismo día. En un contexto global del resurgimiento del antisemitismo, tenemos que ser firmes en nuestra posición de intransigencia con el terrorismo y no mirar para otro lado. Argentina no silencia frente al terror de jamás y exige la liberación inmediata de todos los civiles secuestrados, incluidos nuestros 11 compatriotas.